¡Hola chicos! la cual nos hiciese a saltar más altos ¿vale? y deciros que mañana, cuando vosotros estéis viendo esto, yo estoy en el pueblo, o sea que por eso no no tengo video, en plan no voy a subir videos diferentes, o voy a subir en Azuma Eleven voy a hacer, voy a estar estos días grabando en Azuma Eleven todo el rato para poder traeros videos porque si no, no, y como os guste en Azuma Eleven, y deciros chicos que, ¿os acordáis? en el video anterior dije que iba a hacer una serie de Lego voy a hacer primero Lego Marvel Vengadores vale, la serie de Lego Marvel Vengadores después, vamos a hacer una cosa, voy a explicar aquí rápido, vamos a hacer, Inazuma Eleven 1 después, Lego Marvel Vengadores que es Lego Marvel Vengadores 1 y 2 que entran los dos, después Inazuma Eleven 2 Tormenta de Fuego o Ventisca Eterna después Lego Marvel Super Heroes 1, sé que ese juego antiguo, pero da igual, quiero hacerlo después Inazuma Eleven 3 después Lego Marvel Super Heroes 2 y después Inazuma Eleven Go y bueno, ya iremos viendo como hacemos lo demás tengo una aguita, o sea que si me... tengo agua aquí esto será agua, pues si me escucháis beber o algo que es que estoy bebiendo, no es que estoy haciendo otra cosa que cazo en la calor aquí madre mía vale, voy al club de manga ah, bueno, y... hubo un comentario en un vídeo, en el vídeo dice que dice Ares, que me dice un tío soy Papi Gabi, no sé qué y bueno, obviamente sé que no es, ¿vale? pero un saludo a él, no me acuerdo del nombre un saludo para ti, que pues esta vez ahora viéndose el vídeo probablemente y que me hizo muchas gracias tu comentario, la verdad a ver, vamos a hablar con este, ¿no? ¿quiénes sois? estamos muy liados preparándonos para el Comic Frontier la competición nacional el plazo de entrega está a la vuelta de la esquina así que, ¿os importaría volver más tarde? esto... vale, antes de que diga nada vale, antes de que voy a seguir con esto digo que los vídeos van a durar de entre 10 y 15 minutos porque tengo que grabar muchos para bastantes días, o sea que... que arda todo lo va a quemar todo, yupi ¿cómo? ¿a eso que ha venido? ay no, otra vez se ha llegado se ha alargado llevándose algún bolseto importante cuando el plazo de entrega está cerca tiene la costumbre de quemar cosas que no debería hace poco se llevó unos cuantos libros de la biblioteca y los quemó, no veas que follón ¿eh? ¿libros de la biblioteca? a ver si va a quemar también, a ver si va a quemar el trozo que falta de la super técnica vale chicos, perdón por el corte pero tengo que poner el móvil a cargar bueno, estoy a más miedo iría a buscarle, pero es que estamos ocupadísimos en este momento ¿no podrías ayudarnos? ¿no podrías ayudarnos? ve y deténle antes de que haga alguna tontería la incineradora está en el norte de aquí tras el gallinero todavía puedes alcanzarlo ¡venga! ¡corramos tras él! ¡vamos allá! ¡pero la incineradora! ¿os gusta el overlay que he hecho chicos? no se lo hice así allá rápido creo que encaja bastante bien con el vídeo o sea que está bien, está bastante bien la verdad está bastante bien ehhh, la incineradora está aquí arriba vamos a ver que quiere este hombre y muchacho vale oye, no hagas eso hay que quemarlo todo ¡tú! ¡déjalo ya! ¡ah! ¡ah! un biblio que... un biblio que... joder, un biblio... tecario, joder ¡lo siento mucho! oh my god ¿qué le pasa al chaval ese? ¡ojo! ¡no! ¡demasiado tarde! ¡ah! ¿tú no eres Evans? ¿qué te trae por estos lares? señor veteran ¿ha visto un trozo de papel por aquí? ¿un trozo de papel? no me suena de nada la verdad teniendo en cuenta que queman papel pero bueno, en el cual dejamos entonces se ha quemado justo cuando esperaba justo cuando esperaba conseguir esa super técnica ¿una super técnica? ¿de fútbol? ¿porque sois todos del club de fútbol? ¿no? menudo partidazo 16 el otro día trabajo aquí desde hace mucho tiempo pero no recuerdo haber visto nada tan emocionante en años fue como el retorno de los Inazuma Eleven ¿Inazuma Eleven? ¿qué es eso? no sé lo que... ¿eh? oh vaya si lo he dicho el presidente de la junta me pidió que no contara nada de eso olvidadlo ¿eh? no podemos olvidar que... lo que hemos oído cuéntanos de qué se trata vaya hombre si alguien nos pregunta yo no he dicho nada ¿eh? los Inazuma Eleven son el legendario equipo de fútbol que teníamos hace 40 años admiraba lo bien que jugaban brutal pues yo no he oído nada de ese club de fútbol si eran tan buenos tendrá que dar constancia de ellos en alguna parte ¿no? señor veteran cuéntenos más pues... a ver recuerdo que llegaron a la final del campeonato nacional ¿eh? ¿nuestro equipo de fútbol llegó a la final del fútbol frontier? eso es imposible ¿el equipo del Raymond llegó a la final? ¿y ganaron? pues... es que fue... es que fue hace tanto tiempo ya no lo recuerdo vaya hombre pero las super técnicas cruzaban eran una maravilla daba gusto verlos sobre todo el... el... ¿cómo se llamaba? ah sí, el trampolín relámpago menudos saltos eran sensacionales ¿el trampolín relámpago? esa es la super técnicas que se ha quemado sabía que trataba de algo espectacular ¿en serio? vaya es una crítica lástima ya con el seguro que no... que no nos costaría nada vencer al instituto Will ah... bueno no nos atormentemos más se ha quemado y ya está ahora lo mejor será que nos entrenemos con la constancia pero hoy no podemos usar el terreno de juego principal ¿no? tendremos que ir a la ribera sí parece que tendremos que ir a entrenarnos con Maddy y los chicos del kit FC vamos ah... pero no se me va de la cabeza el trampolín relámpago ve a la ribera del radio vale, vale, vale los Inazuma Eleven o sea, probablemente todos vosotros sabéis quiénes son pero... uy, Bobby ¿qué hace Bobby aquí? ¿qué hace Bobby aquí? oh, Bobby ¿has acabado con el papeleo? sí por fin oye, ¿qué ha pasado con aquella super técnica secreta? ¿eh? ¿y cómo sabes tú eso? eh... esto yo... eh... te escucho hablar de eso la super técnica se ha quemado por eso simplemente nos vamos a entrenar a la ribera un rato Bobby deberías venir con nosotros ¿ahora? bueno, vale tengo ganas de ver a Axel en acción pues venga, vamos allá es hora de entrenarnos en la ribera ¿por qué está tan obsesionado con Axel? no entiendo agüita que buena no entiendo por qué está tan obsesionado con Axel uy, Jack se ha quedado ahí vaya, no me lo quito de la cabeza y si ese papel hubiera conseguido sobrevivir a la quema ¿a la quema? a la quema tengo que echar un vistazo por si acaso ¿eh? ¿qué es esto? ay, 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 estos son dibujos pic... dibujos picantes se están dando un beso ah, ¿tú otra vez? ¿y ahora qué estás haciendo? esto no, nada, nada de nada eh, jiji has obtenido cómic romántico uy, Jack, uy, Jack qué pigín oh, sí, por fin voy a poder hacer mi primera ¿eh? ¿a dónde ha ido Jack? no sé, después de perder la super técnica supongo que se habrá ido a dar unas vueltas por ahí este chico tira la toalla enseguida ¿no decía que quería impresionar a su hermano? pues nada, tendremos que entrenarnos sin él se ha desbloqueado una ruta de contactos habla con Celia para acceder a ella vale, 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 vale perfecto, a ver, hay que ir para la ribera, ¿no? pues vamos para la ribera es lo que no me gusta de la asesinación de Eleven que tienes que ir andando tú hasta la ribera y que las pachangas salen así del azar sé que hay una pulsera que es para evitar pachangas pero obviamente nosotros, yo no la tengo si podéis decirme cómo conseguirla y si no es tan difícil y si la puedo conseguir a esta altura de la de la historia para no tener que hacer pachangas pero bueno, si también viene bien porque si no si en el episodio no jugamos partidos pues hacer pachangas también viene bien para entretener también un poco voy a hacer un testeo ahí ya vamos uy, va el chute, bro y gol es fácil sí, todo y sí gol ah, el gol es en el gol en el gol, es verdad has ganado lo que me dan? no sube nadie y no me han dado nada, creo vale, vamos a la ribera del río a ver, me gusta muchísimo el apoyo que tienen estos vídeos es la hostia me gusta bastante así que a ver si podéis seguir dándole ese apoyo a ver que que nos cuentan los niños y que si ya si la técnica no se que podemos hacer porque la técnica ya no la tenemos o sea que podemos o intentar hacerla nosotros en plan entrenarla más o menos con la mitad que tenemos pero poco más vamos a hacer otra vez estos que? hay algo que quieras decir? eo, hola Mar, que tal estas? están de espalda los dos, a ver? ay chicos, ayudadnos que pasa? no les había visto antes, quienes son? no, quienes? no, quienes sois vosotros? somos del instituto Umbrella y estamos hablando de estos mocosos con estos mocosos, así quedaos el piro no sabemos de donde han salido, nos han preguntado si queríamos jugar al fútbol y ya hemos aceptado pero cuando nos han ganado nos han dicho que se quedamos con el campo pero nosotros no les hemos prometido eso en ningún momento claro que si, habéis hecho una apuesta y la habéis perdido que hemos hecho, que? que significa apuesta? cuando señor Sweet o cualquier otro adulto andan por aquí estos fingen que son buenos pero cuando no hay nadie, empiezan a portarse así, no son más que unos falsos eh? no tenéis campo de fútbol en su instituto? porque os vendráis aquí? pues que más da eso, a nosotros nadie nos llama falsos ni hablar, sois una panda de cobardes, no dejaré que os salgáis con la vuestra jugad contra nosotros si os atrevéis vale, pero si ganamos el terreno será nuestro y si tenéis que comprar, y nos tenéis que comprar botas nuevas eh? pero tu de que vas? y por que vamos a tener que pagaros nada? nuestra paga no da para tanto, para tanto no te preocupes Madi, estos no nos van a ganar la fortuna no sonría a los que nos respetan el arte del fútbol oye, menos rollos, jugamos o no? jejeje, otro pringao más que pica pues partido chicos, partido de una buenas, soy Clint Logan, el entrenador venga chicos, saludate al rival que gane el mejor anda, es tal y como decía Madi su actitud no tiene nada que ver con la cola de antes es un buen rival para lucirse eh? decías algo? no, no, nada, vamos a empezar en vamos a empezar en Estados Unidos tú también estás muy mal visto al maltrato está muy mal visto el maltrato a los débiles bueno, en Estados Unidos y en teoría en todo el mundo Raimon vs. Instituto Umbrella no me acordaba de que el logo de Instituto Umbrella era así vale, con esta formación uy, 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 vea, mierda de formación ¿por qué está Axel Blaze en medio? pam pam vale, vamos a ordenar, a ver tú eres defensa, así que a ver tú tienes algo, bueno, vamos a cambiar tienes técnica, tuto no tiene técnica, vale este es MD, este puede ir aquí MD delantero, MD, UU u, u, tutu, 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 tutu bueno, se lo pongo así, ya está va, vamos a ver si y su alineación, la ya no había dicho obviamente porque ya sabéis su alineación es en portería, Ingram, en defensas, Sefton y Strike Porter, Chenny, Chops, en medio centro, Rhymes, Scott, Morfield y en delantera Cyborg y el capitán Edmonds Edmonds, Edmonds es el tonto ese que le saca el campo a los otros, pobrecillos ¿es partido normal o habrá algo de historia? supongo que será partido normal si te digo la verdad, eso espero, boludo ojo corre Axel y llegas ojo vamos oh, que golito más fácil, que golito más fácil, 1-0 Toysi ah, esto es fácil, estos partidos son fáciles la verdad bueno, en esto consiste el fútbol esperamos con ansias este chute, solo se ve uno así cada lustro, bueno, tal vez no, jajaja bueno, cada lustro es un chute normal, creo que si te vienes para acá, para donde estoy yo, aquí te hago un chute de esos normales y ves uno, eh entrada huracán oh my gosh oh my gosh Sam vamos Nathan bueno, alguno de los dos puede ir, gracias no, no, que sea regalo, joder ahí Sam, se la quitas ojo Sam William Glass está en el banquillo y eso que Will es un jugador de razón, verdad, pero ojo, de una uff voy a jugármela, venga no voy a hacer el tornado dragón remate el dragón y no hace técnica, lo que significa que es golazo gol madre mía, hay que arrasar hay que darles una maldita paliza tienen que morir en el intento de intentar agarrarlos brutal vamos a poner esto así acabaremos este partido y obviamente acabaremos el episodio porque he dicho que eran de 10 o 15 minutos y acabo de empezar el partido, fue el minuto 14 ya, o sea que o sea que, vale bien cubrido Kevin y Cyborg se va a la verga se la quitamos Axel Kevin, Axel Kevin Kevin, Axel no llega Axel llegas Axel no sale, no sale, no sale, no sale será otra vez estamos otro gol vamos a dejar Axel que meta, no va, este no voy a hacer ni un chute normal no hace un chute normal porque probablemente vamos a tirárselo al tío, quiero a ver si hace técnica ah, tornado de fuego ah, atajo tornado gol y tan fácil y están en fase furor que es lo peor de todo que están en fase furor y le vamos ganando 3 a 0 o sea ahí queda eso vale, a ver, a ver, baja, baja Axel, baja la verdad es que para mi es más fácil jugar mirando a la pantalla normal del móvil perdón, de la consola que el móvil pero tengo que ir mirando ahora el móvil porque si no, porque el móvil está en medio, o sea que no lo veo si no vale, la tira para atrás ojo el fallo uff te prometo que pensaba que iba a llegar el mío, eh pensaba que iba a llegar Axel robo rápido, no Steve se ha quedado aquí dos Steve probablemente me piden falta, pero bueno aaaay un barrito defensivo falta ah ah pues no me han pitado falta que raro ojo quiere chutar, eh Max quiere chutar no róbala a Kevin róbala a Kevin por favor ojo ma ojo Kevin quiero que chute Max ojo remate espiral que es eso remate espiral ojo 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 atajo tornado la para la la ha parado que cabrón pensaba que no la iba a parar en verdad pero que ahora es nuestro turno y el cabrón se está a punto de acabar la primera parte ojo uff hay ahí vamos vale vale fin de la primera parte no está mal, no está mal 13 de la primera parte no está nada mal leches serán cabritos chicos medio chicos medio nuestro lenguaje no vaya a ser que no nos podamos federar en condiciones sí perdóname entrenador o sea perdóname vaya como era para sonar formal ostras acabo de caer hace unos años hubo un equipo que desapareció tras cierto incidente no seréis vosotros los del instituto umbrella maldita sea si tenemos un equipo de la leche de competitivo o sea la mar de competitivo me parece inaceptable que no tengamos donde entrenarnos esto de hablar poniendo cuidado en lo que se dice es un latazo que sepáis que os vamos a ganar y que pagaremos de vuestro bolsillo lo que cuesta federarse estos también se mueren por jugar al fútbol vale vamos a tope joder vamos vale vamos a tope también en la segunda parte ahora mismo este es el único lugar en el que podemos entrenarnos o sea que en gana se quedan en el campo eso me mola bueno chicos un pequeño corte